Durante una sesión extraordinaria del Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca, el coordinador Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, habló que en esta organización hace tiempo ya se analiza la posibilidad de desarrollar una experiencia que visualizaron en México. El funcionario detalló que el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Gestión Empresarial de la Zona Sur, que está conformado por diferentes instituciones, trató ya este tema. Precisamente la intención es que se desarrolle un estudio de viabilidad para conocer si la experiencia que se conoció se pueda replicar aquí. Este tema surgió tras la presentación que hizo el presidente del Consejo Nacional de Producción, Carlos Monge, sobre el programa de Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario de la Región Brunca. En este equipo interinstitucional hemos venido tratando de buscar alternativas y salidas a esos temas de la agregación de valor de la producción primaria en la región. Y entonces en su momento estudiamos, investigamos un poquito y hay una experiencia en Jalisco, en México, que es muy exitosa. Hemos tratado de hacer como adaptaciones a la idea de lo que podría ser viable en la región brunca y hemos gestionado ante Judesur que se contrate un estudio para ver la viabilidad de una experiencia, digamos, un poco partiendo como modelo lo que sucede en Jalisco, pero tal vez adaptado a las necesidades de la región brunca. Entonces hay un estudio en camino para ir viendo posibilidades de desarrollar una experiencia. Con este estudio, agregó Montero, se pretende determinar si en la zona existen las condiciones para implementar un modelo similar, donde las instituciones brindan acompañamiento a los productores. Es un centro donde se le da el acompañamiento a un emprendedor, a un emprendimiento, en el sentido de que se hace toda la investigación y desarrollo de producto, se desarrolla marca, etcétera, y se hace inclusive un trabajo de producción de pequeños volúmenes de producto, evitándole a los emprendedores hacer la inversión en equipo desde un inicio. Entonces, algo así como que este centro maquila el producto que una empresa quiere posesionar en el mercado, aún sin haber hecho la inversión en la infraestructura y la maquinaria, se hace todo el estudio de mercado, se ve el comportamiento del producto en el mercado. Asimismo, indicó que en los próximos meses estaría por definir el asunto. Este, pues es un tema que nos ocupa todo, sobre el cual ya las instituciones integradas acá a nivel de la región veníamos hablando hace varios meses, porque es una necesidad. Normalmente lo decimos como discurso, que las mayores ganancias están en las etapas en las que se le agrega valor a la producción primaria, pero pasar a acciones concretas, a proyectos concretos en los que las organizaciones de productores realmente vean los beneficios de la agregación de valor, requiere muchos esfuerzos, requiere recursos, inversión, requiere de mucha gestión y por lo tanto las instituciones, pues trabajamos en esos procesos de fortalecimiento, pero también el sector privado acá también tiene que apostar y arriesgarse también. El funcionario indicó que este planteamiento tiene mucha relación con el centro de valor agregado que se pretende crear en la zona.